A ti Virgen María te canto todos los días Porque eres madre de Cristo y madre mía serás A ti Virgen María te canto todos los días Porque eres madre de Cristo y madre mía serás La reina de Nazaret es la Virgen María La reina de Israel es la Virgen María La verdadera familia es la de Jesús y María María apreció a su hijo, su hijo apreció a María La verdadera familia es la de Jesús y María María apreció a su hijo, su hijo apreció a María La reina de Nazaret es la Virgen María La reina de Israel es la Virgen María A ti Virgen María te canto todos los días Porque eres madre de Cristo y madre mía serás A ti Virgen María te canto todos los días Porque eres madre de Cristo y madre mía serás La reina de Nazaret es la Virgen María La reina de Israel es la Virgen María La verdadera familia es la de Jesús y María María apreció a su hijo, su hijo apreció a María La reina de Nazaret es la Virgen María La reina de Nazaret es la Virgen María La reina de Israel es la Virgen María La reina de Israel es la Virgen María La reina de Israel es la Virgen María ¡Gracias!